Bienvenido a Dios Existe V. Mira, en medio de eso que se llama una iniciativa atea, por decirle de alguna manera, eso que son los autobuses, los llamados autobuses ateos que partieron de Inglaterra pero que se están extendiendo por todo el mundo, en España están teniendo una gran incidencia, ya sabes que el eslogan es probablemente Dios no exista vive tu vida, alegremente, eso no se dice, pero es lo que quiere dar a entender, vive tu vida sin sujeciones a una determinada religión porque coarta tu libertad dentro de eso aparece en un periódico español de gran tirada, con repercusiones en el extranjero, una entrevista insólita una entrevista a doble página en la que se entrevista a un gran sabio de la biología moderna, se llama Dawking y es inglés es catedrático de la universidad fue de la universidad de Oxford ahora está en Berkeley y el tema es Dios no existe sin probabilidades algunas el mismo Dawking dice hay tantas posibilidades de que exista Dios como de que exista el unicornio o las hadas luego se extiende un poco más y dice que Teresa de Calcuta fue una mujer malvada porque fue a los indios a procurar su conversión a los hindúes y no a darles de comer todo esto puede crear un verdadero caos en la mente de cualquiera mira por el unicornio por las hadas Teresa de Calcuta no se hubiera ido jamás del primer mundo al tercero a pasar fatigas si no existiera Dios miles de hombres y mujeres que en este momento están dando su vida íntegramente por los demás tampoco lo estarían haciendo si no existiera Dios esa moral altruista que nace en el corazón del hombre sería imposible porque todo altruismo va contra la persona contra los intereses de la persona y ningún animal ningún animal va contra sí mismo ni contra sus intereses Jesús dice el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo y eso va en contra de todo presupuesto incluso psicológico pero yo te quiero dar una clave quiere saber verdaderamente si Dios existe o no dirígete a Él alguna vez te lo he dicho nuestro Dios el Dios de los cristianos se ha hecho hombre y está ahí y dice el que a mí viene yo no le echo fuera el que a mí viene me reuniré con Él y haré morada en Él esa es la clave definitiva entonces sabrás si Dios existe o no existe y lo verás además por una clave única que aporta el cristianismo por la clave del amor Dios no solamente existe sino que además te ama pues te espero aquí en Dios Existe V hasta mañana hasta mañana